¿Quieres ser la persona de la oficina de los que todos hablen porque eres el que más sabe de configuraciones? Sigue en este video. Veamos entonces 7 configuraciones de Windows que debes dominar para ser el PRO de la oficina. Configuración número 1. ¿Cómo saber la contraseña de tu Wi-Fi? Por ejemplo, si tú estás conectado desde tu laptop al Wi-Fi y te piden la contraseña pero no la recuerdas, te voy a decir cómo la puedes obtener. Estamos aquí en las configuraciones de Windows 11, pero seguramente en Windows 10 es algo muy parecido. Me voy acá a la ficha Red e Internet. Luego aquí elijo Wi-Fi. Aquí en Propiedades de va a aparecer la red a la que estás conectado o conectada. Doy clic y luego acá en la parte inferior damos clic en Propiedades avanzadas de red Wi-Fi. Damos clic en Editar y te muestra este formulario en donde aparece otra vez el nombre de la red. Aquí te dice si quieres conectarte automáticamente cuando estés en el alcance del Wi-Fi. Y aquí en la ficha Seguridad vemos el tipo de seguridad, el cifrado, y aquí vemos la contraseña encriptada. Si tú quieres ver la contraseña del Wi-Fi, simplemente das clic aquí en Mostrar caracteres y ahí vas a ver el password de esa red Wi-Fi. Configuración número 2. Decirle a Windows que no se actualice en horarios inoportunos, sino más bien fuera de horario o que tú controles cuando quieres que se reinicie la computadora cuando se actualice. Aquí mismo en las configuraciones, me voy aquí en la parte izquierda a Windows Update y aquí en la parte superior te aparecería una lista de las actualizaciones que están disponibles para descargar e instalar. Si tú quieres buscar de manera manual, damos clic aquí en Buscar actualizaciones y por ejemplo, cuando se actualiza el sistema regularmente, se actualiza fuera del horario de oficina o fuera del horario laboral. Pero esto lo toma con base en tu uso en la computadora, lo cual puede suceder que si tú estás usando la computadora fuera del horario normal, entonces Windows se va a actualizar y muchas veces sin preguntarte. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos pausar actualizaciones en caso de que no quieras. Pausas, por ejemplo, una semana, dos semanas, hasta cinco semanas. Y aquí en opciones avanzadas, damos clic. Y aquí la opción que me interesa es horas activas. Dice, no se reiniciará el dispositivo durante estas horas. Aquí en esta computadora dice que las horas activas son de nueve a tres. En este horario no se va a reiniciar para instalar actualizaciones. Este horario obviamente puede ser diferente. Si tú estás en oficina, tal vez te aparezca de nueve a siete de la noche, de nueve a seis, dependiendo. Entonces, aquí en Ajustar horas activas, aparece automáticamente. Dice, damos clic y elegimos manualmente. Tú puedes elegir de qué hora a qué hora quieres que sean las horas activas. Y dentro de este horario, Windows no se va a actualizar para instalar actualizaciones en caso de que haya. Si te apareciera aquí alguna actualización, seguramente vas a ver un botón que diga reiniciar. Y en ese mismo botón tú puedes decirle, sabes qué, quiero que sí te reinicies, pero en tal fecha o tal hora. En caso de que te aparezca esa opción. Configuración número tres, opciones de energía. Me voy aquí a Sistema y luego tenemos aquí Energía y Batería. Dice, suspensión, uso de batería y ahorro de batería. Dice, suspensión, uso de batería, ahorro de batería. Aquí lo que haremos es configurar las opciones de energía para que el uso de la batería sea óptimo en tu computadora. Aquí, por ejemplo, tenemos recomendaciones de energía. Dice, reduce la huella de carbono aplicando esas recomendaciones. Y dice cuatro de seis. Entramos. Y aquí dice, establecer el modo de energía para obtener mejor eficiencia energética. Damos clic y esta opción ya está marcada. Activar modo oscuro. Aquí yo tengo el modo claro en la computadora. Si aplico el modo oscuro, ¿qué va a suceder? Que mi computadora va a usar menos energía al usar menos colores. Muy bien. Luego dice, establecer el brillo de la pantalla para obtener la mejor eficiencia energética. Doy clic y, por ejemplo, yo tengo dos monitores. El que estoy usando es el monitor número dos. Aquí, por ejemplo, puedo elegir luz nocturna. Si doy clic en el menú inicio, acá en la parte inferior derecha, damos clic aquí en esa sección. Y, por ejemplo, tenemos aquí la opción de brillo. Está desactivada porque yo estoy en la pantalla número dos. Tú, por ejemplo, si tuvieras una sola pantalla, aquí puedes elegir el brillo. Entre menor brillo, mejor eficiencia en la batería. Entre mayor brillo, obviamente, más uso en la batería. Me regreso. Sistema, energía y batería. Otra vez aquí en recomendaciones. Y, por ejemplo, aquí dice, ponerme dispositivo en suspensión después de 10 minutos. Aquí tú puedes elegir en qué tiempo quieres que la computadora se ponga en suspensión en caso de que no la uses. Yo, por ejemplo, yo la dejo a las tres horas porque así lo necesito. Pero si, por ejemplo, hay lapsos de tiempo en los que tú no usas la computadora y se queda simplemente estática sin usarse, a lo mejor sí es conveniente que la computadora se suspenda cada 10, 15, 20 o 30 minutos para que no use más batería. Luego aquí, apagar la pantalla después de tres minutos. Aquí yo le tengo, por ejemplo, a los cinco minutos. Pero aquí tú vas a definirle en qué tiempo quieres que la pantalla se apague si no se está utilizando. Es muy diferente suspensión a apagar pantalla, obviamente. Depende el uso que tengas en tu computadora, tú decide en qué momento quieres que se suspenda o se apague el monitoreo. Configuración número cuatro. Cuida tu vista activando la luz nocturna. La luz nocturna nos va a ayudar a bloquear la luz azul para que si estamos trabajando de noche o en una oficina con poca iluminación, es más, de noche o de día, mi sugerencia es que actives la luz nocturna. Para que cambie el esquema de colores y así puedas proteger más tu vista. Me voy aquí a la ficha Sistema, Pantalla, y aquí tenemos luz nocturna. Dice, usar colores más cálidos para ayudar a bloquear la luz azul. Aquí aparece activada. Si yo la desactivo, los colores aparecen más vivos. Entonces, te sugiero que actives la luz nocturna siempre, y más en estos tiempos en donde pasamos tanto tiempo en la computadora. Configuración número cinco. Módulo nocturno. Esta configuración seguramente mucha gente ya la conoce. Me voy acá en la parte izquierda y doy clic aquí en Personalización, y aquí tenemos seleccionar un tema para aplicarlo. Aquí yo tengo el tema claro. Puedo elegir un tema oscuro. Puedo elegir otro tema claro, pero con otro esquema de colores. Aquí otro tema oscuro, pero ya en color azul. Aquí otro tema claro, pero con colores azules. Luego un tema oscuro en tonos como rojos. Además de que se ve elegante, ayuda a la vista, y sobre todo ayuda a la batería para que no use más energía de la adecuada y te rinda más. Incluso, depende del tema que tú elijas, también el fondo de pantalla se va a poner en ese color. Por ejemplo, si elegimos aquí este tema oscuro, el fondo de pantalla también se pone oscuro. Configuración número seis. Ocultar fecha y hora del sistema. Por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha vemos que aparece la hora y la fecha, obviamente en la que estoy grabando. Yo, por ejemplo, en mis videos, a mí no me gusta que se muestre la hora y la fecha para que no se piense que es un video muy viejo, sobre todo cuando son tips que son evergreen, es decir, que son viables todo el tiempo. ¿Cómo lo hacemos para ocultar la fecha y la hora? Me voy aquí en la parte izquierda a hora e idioma. Luego doy clic aquí en fecha y hora. Y aquí en la opción que dice mostrar hora y fecha en la bandeja del sistema, la desactivamos. Y ahora sí, fíjate en la parte inferior derecha que ya no aparece la hora y la fecha. Configuración número siete. Aplicaciones de Windows y liberar espacio en disco. Acá en la parte izquierda elijo aplicaciones y luego doy clic aquí en aplicaciones instaladas. Y aquí vemos la lista de las aplicaciones o programas que yo tengo instalados en la computadora. Vamos a ver el nombre de la aplicación, la versión, la empresa, y vemos la fecha de instalación. Si, por ejemplo, lo que tú quisieras es librar espacio en tu disco duro, aquí, por ejemplo, el filtro que tenemos aplicado es filtro de tamaño, es decir, de grande a pequeño. Puedes tú decirle que quieres un filtro por fecha de instalación o por nombres. Entonces, si elijo el filtro que ya estaba aplicado, de grande a pequeño, por ejemplo, esta aplicación pesa 3.30 gigas. Es un tamaño considerable. Entonces, ¿qué te sugiero? Si tienes aplicaciones que no las has usado en mucho tiempo, entonces desinstalalas. Pero, ojo, hay aplicaciones que se usan todo el tiempo, aunque no necesariamente tú tengas que entrar a usarlas. Por ejemplo, el servicio de SQL, esa aplicación está instalada todo el tiempo y puede ser que, dependiendo de lo que hagas, la uses todo el tiempo, aunque no necesariamente abras una ventana. Yo, por ejemplo, tengo Adobe Premiere instalado. Si ya tengo más de seis meses sin usar la aplicación, que no es el caso, lo que puedo hacer es quitarla o desinstalarla. Doy clic aquí y le digo desinstalar. ¿Esto para qué? No tiene caso que yo tenga aplicaciones instaladas que no las use. Es muy común que, pasado el tiempo, los meses o los años, instalemos aplicaciones y después nos damos cuenta que no las usamos ya. Entonces, liberemos espacio en disco, eliminando las que no usemos y también ayudemos al sistema a que tenga un mejor rendimiento gestionando aplicaciones. Esto es solamente una manera de liberar espacio en disco. Deja, por favor, en los comentarios si te gustaría otro video en donde te diga opciones, otras opciones más bien para liberar espacio en tu disco duro. Y recapitulando, estas siete configuraciones son configuraciones que se da por hecho que ya las sabes, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, ahora tú ya las conoces y estas aplicaciones, créeme que te van a hacer el pro de la oficina y la persona que sabe cómo configurar Excel en los videos que ya hemos hecho, pero ahora también Windows. ¿Cuál te gustó más? Déjalo, por favor, en los comentarios. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete y comparte. Y también comenta. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Traducido por Marie Arias